En esta oportunidad vamos a mostrarle algo a los tullones directores, en este caso le vamos a mostrar mercadería recién ingresada, los tullones de Coleman, que soportan hasta 148 kilos y tienen diferentes particularidades que lo hacen diferente a los demás. Por ejemplo, tenemos la posabrazo común, tenemos una cartuchera en el lateral, como para llegar a poner el celular, las llaves y las cosas que uno tiene sueltas. Y lo más importante, en un lateral tenemos un bolsito térmico, con capacidad, bueno acá tenemos dos botellas, o tranquilamente puede venir una botellita de 100, una lata de cerveza, lo que ustedes precisen. Posado de la marca Coleman, una marca súper conocida, reconocida en el mercado, el tamaño es súper grande, cualquier persona, independientemente de tamaño, se va a poder acomodar perfectamente. Viene también con su bolsito para transporte, porque el sillón es plegable, se pliega y entra en un bolsito de transporte, tiene la manijita para transportarlo. Entraron en tres colores, rojo, azul, negro. Ahí Facul muestra, desplegado súper rápido. No puede llegar colgado, no va a molestar, son livianos también, y lo importante es que soporta bastante peso para la gente que está más complicada en el tema de encontrar una silla que aguante, soporta bastante peso. Y esto se está usando mucho, mucho en el verano, en los tampings, en la playa, se llevan los aseos, se llevan los sillones directores, y esto la verdad que es muy práctico. Puedes poner unas latitas de bebida, hielo, ya tenés tu conservadora propia en el sillón directo. Y bueno, y acá enfrente tenemos por ejemplo un sillón plegable, unas sillas plegables de la marca Spinning. Esto es lo que tiene de especial, este modelo por ejemplo, que se puede desarmar toda. Buenísimo, súper compacto. Súper compacto, súper resistente. También con la funda para transporte. También tiene la funda acá, y le va a quedar de este tamaño la sillita. Pueden contactarnos en las redes sociales, en nuestro teléfono 5253-4503, a través de nuestro Whatsapp. Si no, nos pueden encontrar acá en nuestro local. Juan Manuel de Rosas, 148 Morón. Todos estos productos los pueden abonar en cuotas sin interés. En 6, en 12 y en hasta 18 cuotas sin interés. Gracias. Gracias.